Otra vez volvieron por Pitajayas. Queremos apoyarte para que ya tú nos acabes de vender, ya te vayas a descansar. Queremos comprarte todo lo que tú tienes. La señora le dejamos totalmente vacía aquí. Todo lo que estaba ahí colgado. Para que... Unas frutitas, unos aguacusitos. Sírvete unas frutitas, ya. Gracias, Laura. Hola, amigos de Facebook. Estamos aquí con Los Morales y la Tami, que estamos regresando a la casa. Y queremos contarles de que, bueno, nos paramos a comprar en el semáforo. Pero estaban vendiendo Pitajayas, mandarinas, aguacates. Alguien de aquí anda necesitando Pitajayas. ¿Qué será? El Kike. El Kike está estreñido. ¿Saben cómo se dice eso en japonés? El Kike no caca. Paramos para comprar estas Pitajayas a unas chicas que estaban vendiendo en el semáforo. Y nos llevamos la sorpresa de que han sido full seguidoras nuestras. Han sido súper fanáticas. Ya dijo, ve el Kike, ahí están Los Morales, la Tami. Nos reconocieron de inmediato. Y han sabido pero verse toditos los videos. Justo los videos que subimos anteayer y ayer ya se lo sabían. Así que qué caga, que lo del ajo, que los aguacates, que las bromas. O sea, súper, súper chéveres las chicas. Les hicimos el gasto. Pero se nos ocurrió acolitarles a las chicas que estaban vendiendo. Ya estaba lloviendo hace poco. Está ya bastante tarde. Así que les vamos a comprar todo. Les vamos a comprar todo lo que ellas tengan para vendernos. Para que ellas ya se vayan nomás a descansar. Que ya culminen su jornada laboral. Y obviamente también todo lo que vamos a comprarles. Luego vamos a regalar a gente que necesita. Así que vamos a hacerles el gasto a nuestras seguidoras. Ahorita solo nos parqueamos. Están justo acá atrásito. Pero nos parqueamos solo para hacer el intro del video. Y ahora sí ya vamos a ir a comprarles. Miren, ya ahí están vendiendo. Ahí tienen las pitajayas, aguacates, mandarinas. Que vamos a pitarles. Pítales, pítales para... Sácalen la mano, sácalen la mano. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Otra vez volvieron por pitajayas. Están buenas. Pero no compra a mí también. Ya. Claro, a mí sí mismo me venimos a hacer el gasto. Para que hagan chistes con las pitajayas. Una broma de que le... No, vamos a comprar pitajayas porque ¿sabes qué? El Quique, el Quique está estrinido. ¿Y sabes cómo se dice? Que el Quique está estrinido en... Estoy en diarrea. Vamos a hacer una broma. Le meto cinco pitajayas al Quique a ver qué pasa. Eso. No, mija. Todo un mes en el baño. No, mija, verás. Queremos apoyarte para que ya tú nos acabes de vender. Ya te vayas a descansar. Así igual como nos reconociste y todo. Fuiste súper amable con nosotros y todo. Queremos comprarte todo lo que tú tienes. Así que vamos, vamos, vamos. Buenas. A ver, ahora sí. Buenas. A ver, entonces ahora sí, ¿cuántas tienes? A ver, unas, dos. Ay, cuéntale, no mando que estoy aquí. Siete pitajayas rosadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete pitajayas amarillas. ¿Y tú todos los días vendes acá? Sí, sí, pero antes de aquí. La Lialobia, el Tingo, ya saben, ahí para qué. Los vendedores. Cojan, cojan ustedes. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cuándo te animan a hacer algún video ahí para acompañarte a vender, camellando, de vendedor de pitajayas? ¿Tú quedas tierno en Tingo? A veinte y dieciocho. Ah, veinte y dieciocho. Somos hermanos. Ah, son hermanos, chévere. Ahí vamos con las rosadas. Yo no sabía que había pitajayas rosadas. Nueve. Nueve. Diez. Anden la prueba de calidad, pues, para ver si son mejores que la del viejo. No, para eso. Uy, nosotros tenemos un montón de mandarinas también. Ah, ¿de patatas vienen las mandarinas? Sí, de patatas. Sí, de patatas. Quince. Diecisiete. 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 Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¿Y tú desde hace cuánto ya nos sigues? Hace tiempo, igual. ¿Y cuál es? Sí, si usted le va a ayudar al Mijares por lo que le pasa ese accidente. Ah, ya, sí, sí. Sí, sí, vi. ¿Y cuál, cuál, cuál video del viejo te gusta más? Que cuando rompieron el virus se enojó. A ver, a Sebastián. ¿Cuándo le hicieron carnaval? ¿Qué le falta la agua fría? O sea, ¿les gusta cuando le hacemos mierdas al viejo ahí les gusta? ¿Ah, viejo al viejo? Ah, sí. Cuando llevo el carro y dejó en el hueco, ahí el señor viene y le dio para correr. A ver, ¿cuántos ya vamos? Entonces, ya le dejamos totalmente vacía aquí. Todo lo que estaba ahí colgado. Ya, ya está. A ver, ¿cuánto sale ahí? Treinta y tres. Treinta y tres. A ver, completa los cuarenta ya. Toma los tres. Cuarenta. Ahí está, listo. A ver, ahí. ¡Bum! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Bum! ¡Uy! ¡Pues inocente! Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. En serio, gracias igual por seguir nuestro contenido, por siempre apoyarnos y nada, ya. Vayan nomás a... Sí, para pelear porque hay comentarios que dicen que no hacen nada. No en serio, es que hay comentarios que dicen que no hacen nada. No, ya saben. Muchísimas gracias a ustedes y ya vayan nomás a descansar. Gracias. Gracias, chao. ¡Chau! Vendrán bien. Ah, cierto, vendrán, vendrán acá en la vía del Tingo, ahí es el puestito. La verdad, está buena la fruta y barata, si vendrán, vendrán. Bueno, ya les hicimos el gasto a las seguidoras y ahorita vamos a regalarle a gente, a gente que encontremos por la calle, que necesite unas frutitas, están buenas la verdad, y vamos a regalarle a gente que necesite, así que vamos. Joven, ¿sí les gusta la fruta? Muchas gracias. ¿Sí es mandarina? No, 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 no. ¡Chiciciano, no! ¿Qué te voy a hacer? ¿La de patate? Patateñas. Disfruten con... Ahí tengo una tienda también, ahí, para que se sirvan. Muy provecho. ¡Hasta luego! ¿Cómo le va? Señor. Buenas. Señor. ¡Hole, bye! Y queríamos regalarle unas frutitas. ¿Qué doble, padre? O la merienda, el postre de la merienda. Yo sí quiero una foto con usted. Con usted sí quiero una foto. A ver, claro. Primero, primero haga el favor de... De aceptarme. De aceptar. Gracias, gracias. Gracias, chao. Amigo, para qué... ¿Para qué? ¿Una frutita? Ya, ¿de qué? Hola, hola, ¿qué tal? Sírvete unas frutitas, ¿ya? Gracias, papá. Y me lo bendigo. A ti. Gracias. Chao, chao. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, papá. Sírvete unas frutitas. Gracias, jefe. Que Dios se lo multiplique y me lo llené. Salud, yo papá, gracias. Bendiciones. Chao. Que Dios se lo pague. Víganos, que vengan a sus panas. Ok, gracias. Dios se lo pague. ¿No quieren unas frutas? Gracias. Ya. Gracias, gracias. Para que se sirvan unas frutitas. Para que se sirvan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? Unas frutitas para que comparta con sus compañeros que están trabajando acá, tanto de acá arriba como de abajo. No podemos ir porque el tráfico está fuerte. Pero haga el favor ahí. Ya. Ya, hasta luego. Buenas tardes. Ahí para que compartan con todos, por favor. Bueno.